¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. Para avisarles que ya hay Instagram Chisme Sumo, o sea, solamente pongan Chisme Sumo Oficial y les voy a salir yo, o sea, mi caricatura, la de siempre, en otras poses. Y también siempre agradeciendo a la gente que me ha ido a seguir. Vamos a hacer cositas bonitas por ahí, así que es mejor que me sigan. ¡Vamos a empezar con este Chisme Sumo! Pues hoy día hay dos videitos, así que los tienen que ver todos, ya les dije. Oigan, hemos quedado en Choc impactadas cuando vimos a la divasa con Kaelis dándose un beso. ¿Qué beso? Eso no es un beso, eso es un chape con todo. O sea, esto está prohibido para los menores de edad, así que los menores de edad cierren los ojos. Se lo comió la Kaelis, la Kaelis, Kaelis cálmate. Bueno, aquí pues la divasa nos explica que estaba haciendo un día, siendo heterosexual. Y eligió a su amiga Kaelis para darse el besito. Yo nunca he besado a una mujer. ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca, yo nunca, nunca. Yo no sabía eso. No sé, muchas responsabilidades. Porque, bueno, es que yo tengo... Es como que estoy en el nombre de todas las mujeres en este momento. No sé, ven acá, ven acá. No, pero... Creo que yo estoy más nerviosa que tú. ¿Sabes cuántas actrices matarían por estar en tu posición? ¿Por qué? No sé. Pasamos a una nueva polémica. Esta chica que yo la había visto antes, se queja. Hace un comunicado, Jessica Galdo, que Carlota la maltrató, literal. O sea, literal, sacaron todo de contexto y desviaron el tema por completo, contando que Carlota había pasándose de copa, se había dicho cosas hirientes acerca de Majo. Se le olvidó mencionar la parte en la que ella, junto con su amiga, me agredieron física y verbalmente ese día. Burlándose de mí, haciendo referencia a mis pelucas, Carlota pidió a las 4 de la mañana en carretera Guanajuato que me bajaran, refiriéndose a mí como la niña de las pelucas. Y su amiga, que todos sabemos quién es, me jaló el cabello. Obviamente esto que pasó no estuvo padre, no me dio gracia, sin embargo yo no me iba a poner a pelear, ¿sabes? No era el caso, yo entendí que estaba dolida y que estaba borracha, entonces lo dejé pasar. Ya después que se arregló este tema, sale un en vivo en el que Hadassah y Carlota hacen referencia a una peluca. Y claramente, después de haber sido agredida por Carlota, burlándose de mis pelucas y haciendo referencia de mis pelucas, me voy a poner el saco. Para esto Carlota también había dado su opinión, que quizás ella malinterpretó el maltrato, amigos. Bueno, en Guanajuato hubo uno de los días, el primer día que yo llegué, que yo por muchas emociones y muy poco control me puse mal. Entienden a lo que me refiero. También quiero que sepan que no iba a decir nombres, pero pues al final creo que no decir nombres nada más hace que esté más confuso. Y al final todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Entonces, bueno, ese día que yo estaba, pues no a mi 100, la verdad. Yo dije un comentario muy hiriente, súper fuera de lugar y que la verdad no sentía sobre mi ex. Yo creyendo que estaba solo con mis amigos muy cercanos, ¿saben? Cuando me di cuenta de que había más gente donde yo estaba, literal, colapsé. O sea, me empecé a llorar como loca. No había nada que me pudiera calmar porque yo claramente no quería que ese comentario llegara a mi ex. Pero bueno, durante ese proceso en lo que llegábamos de donde estábamos a donde nos estábamos quedando, yo iba llorando, llorando, llorando y hubo un acontecimiento que se pudo malinterpretar, que yo lo entiendo por qué se pudo malinterpretar de esa manera, de que yo le había pedido a una amiga que le jalara el pelo a Jess. Esto, enseguida cuando yo me di cuenta que la gente había pensado eso, yo me expliqué con varias personas y les dije como que realmente eso no es lo que había pasado, pero pues la gente cree y no cree a su gusto. Yo la neta ya me quedo en paz sabiendo que pues esa nunca fue mi intención. La otra está diciendo que la maltrataron, le jalonearon el pelo, la trataron mal, le dijeron de cosas porque usa pelucas, pero no tal vez. Lo malentendió, ¿entienden? Y a todo esto que me parece que la involucrada acá es majo, que creíamos que iba a hablar de algo y salió con otra cosa. Gente, les vengo a contar una cosa muy importante, o por lo menos muy importante para mí. Y creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Y sí, estoy hablando de mi canción. Ellas son nuevecitas acá, nuevecitas en el chisme sumo. La que no es nuevecita es Mom Pantoja, que dicen que terminó con el Edwin. Yo solo fui a Monterrey a pintarme el pelo y pues aproveché para verlo, obviamente. Y ya sabíamos ambos que eran como los últimos cuatro días que nos íbamos a ver. Y ya no sabemos, no sabemos qué, pues qué va a pasar. Pues no, solamente se separaron porque Edwin está viviendo en otra ciudad. Pero la cosa viene de que yo estoy leyendo los comentarios. Dicen que Mon ha borrado fotos con Edwin, ha dejado solamente una. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Se han percatado de ese asunto? La que está feliz es Michelle porque llegó a los siete millones. Y ella se tatuó al seguidor que le dio los siete millones. Y Aaron le dice, tatúate el mío. Aaron por ahí, por ahí está tirando maíz. No sé, yo también puedo tatuar si ustedes quieren y me hacen llegar al millón. Ay, mentiris, no, me duele. Pasamos con Kimberly, lo hice y voy a hacer mi descargo así como lo hice en el live. Que seguro ustedes, muchos, no estuvieron. Pero voy a hacer mi descargo. Ellos bailaron nuevamente en Así Se Baila, bailaron. Entonces yo dije, ¿por qué demonios el coreógrafo no le saca provecho al José de Gregorio si él sabe bailar muy bien? Y Kimberly lo puede seguir. En pocas palabras, ¿por qué no hacen pasos un poco más elaborados? Una piruetita por ahí. Son unos chicos jóvenes. El José de Gregorio, pues, él se mueve muy bien. La Kimberly lo puede acompañar. Si la alza, le hace el helicóptero. La Kimberly le va. Con todas las maniobras que hacen en sus videos de YouTube. ¿Ustedes creen que no va a poder hacer una piruetita? ¿Por qué me hace esos pasitos de TikTok tan simples? Ay, pa' aquí. Ay, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. No, pues. Hasta yo bailo eso. El coreógrafo es Víctor Drija. Víctor, ya pues. Hazte una. Sácale provecho. Pa' que ganen, pa' que ganen. Eso nomás. Gracias. Se está alterada. Les comento que están cancelando a Sofía. Sí, Sofía, que nunca hace nada. Pues ahora le están cancelando porque se fue a una fiesta. Entonces dicen, ay, sí, por estar vacunada no te puedes ir a fiestas. Entonces ella dice, todos los países y estados tienen diferentes leyes según las circunstancias. En mi estado no es mandatorio usar más máscara por ley. Y bueno, ¿por qué cancelamos a Sofía en estos tiempos? Hemos visto a varios tiktokers ir a fiestas y no he visto ningún video para ellos. Primero les voy a contar de que Brianda está en New York por un evento de la Coca-Cola. Les cuento algo que no me voy a esperar a contarles. Es una noticia que a mí me tiene muy emocionada y que varios de ustedes me han estado preguntando. Así que si quieren ver de qué se trata, vean la siguiente historia. ¡Qué emoción! Bebés, yo estoy aquí en mi habitación. Bajé realmente rápido a conocer un poquito Times Square, a cenar. Y así me tomé una foto que está en mi perfil. Lo siento si no es la mejor foto de la historia. Definitivamente no. Me la tomé así llegando del aeropuerto. Y su novio, no sé si es su novio, pero bueno, le dicen la baby en New York, el Adriano. Y hablando de Brianda, estaba como media molesta y se fue a tirar unos tweets. Espero que algún día, hablando específicamente de tiktok, regrese todo el amor que era antes. Yo veo que muchos de mis amigos y su luz no son los mismos. Ustedes los notan. Tanto odio y presión está apagando el alma y ganas de los creadores. He estado muy desaparecida en tiktok, más que nunca en 3 años, pero lo necesitaba de verdad tanta toxicidad. Termina haciendo daño y envenenando el corazón. Tanto de lo mismo termina siendo monótono. Y pues sí, ¿no? Por 3 por mil. Por suerte acá no se tiran tanto. Es más, también he desaparecido a varias personas. Y el rot se suma a este llamado de que quiere que desaparezca el hate en tiktok. La gente que critica en tiktok son puras cuentas privadas. ¿Por qué? Lo estoy diciendo por el último tiktok que subí. Póngale público a ver si le entran ganas. Obvio, la mayoría son cuentas con ceros seguidores. Falsas. Y no termina ahí el hate porque parece que esta vez varios, varios, varios ya están hartos del hate y empezaron a hablar. Una de ellas es Mar, que había celebrado sus millones de seguidores y parece que en este video está muy feliz cuando de repente nos muestra una imagen triste, devastada. Que quiere decir que no todo lo que puede ella lograr la completa porque siempre hay la gente mala onda que va y le critica. Y a gusto le dice tan real. Bueno, porque a él también le están criticando en este momento. Otra persona que recibió hate, que la verdad me dio bastante pena esto que dijo Ami, es el hermanito de Ami por un video que subieron. Un video tranquilo que ellos estaban divirtiéndose de lo más normal y pues empezaron a insultar al niño. Y Ami con lágrimas en los ojos sale a decir que está harto. En este momento tengo muchísimos sentimientos encontrados, tengo rabia, tristeza, frustración, decepción. Acabé de publicar un video con mi hermanito Aladi porque él quería que lo grabáramos. Y pensé que el tema ya había sido superado porque fue algo que sucedió hace un año, más de un año más o menos. Pero me doy cuenta que todavía no, no sé por qué la gente tiene que criticar a alguien solo por ser diferente, por verse un poco diferente a lo normal. Burlas, bullying, esto es un tema que nunca habíamos hablado con mi familia públicamente, pero que sí nos afectó. Creo que me afectó un poquito más a mí porque yo amo muchísimo a Aladín, yo amo mucho a mi hermano. Él es una de las personas más lindas que tengo a mi alrededor, que me hace muy feliz. Él siempre me saca una sonrisa, tiene un corazón muy bondadoso, él es muy amable, es muy respetuoso, es muy responsable, es muy divertido. Y él no se merece como que la gente le diga esas cosas. Nosotros nunca lo obligamos a nada de esto, a nada de los videos, no, nada. Él desde que nació como nos ve a mi hermana y a mi grabar y pues con cámaras pues él creció así, a él le divierte. Entonces siempre que nos ve a mi hermana y a mi grabar, él sale corriendo y quiere estar con nosotros. Él nos dice, ay grabemos todo esto, nunca ha publicado nada. Menos mal, él no tiene redes sociales, él nunca vio nada, él no sabe nada. Muchos de sus amigos salieron a hablar. La delgada línea entre el chiste y la falta de respeto. Ánimo bro, tómate tu tiempo, él crecerá y juntos van a darle una clase de modales al mundo. Somos más los que te respetamos. Tú y tu familia son magia, solo la gente triste y con una vida vacía no lo entiende. Todo va a estar bien. Qué dolor que haya gente tan vacía y sin corazón. Mucha fuerza a mí. Te mando un abrazo muy fuerte, mucha admiración por ti, por tu familia. Gracias por permitirme entrar a tu casa. Viví de cerca toda la magia que irradia a tu familia. Qué duro que haya gente así. Es difícil las situaciones hoy en día con el internet. Y muchos más mensajes de sus seguidores tachando la conducta de esta gente que va a insultar al niño. Amigos, como por qué, qué les ha hecho el niño es inocente, sin ninguna maldad. Por suerte no tiene redes sociales para que vea tanta toxicidad que no se merece. Pasamos con Augusto. Ay, el enamoradizo Augusto. El que siempre trae a las chicas rendidas por él. Y leí un comentario donde decía, ay no, a todas tus amigas las tienes que enamorar. Espérate, espérate, mana, la que dijo eso. No, es que él no tiene amigas. Él de frente va a lanzarse a la que le gusta. Y vamos, que a la chica también le gusta, si no, no haría caso, ¿no? Y este es el caso de Nicole, que está muy feliz con Augusto. Hasta le dice, baby, 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 como el Justin Bieber. 523, ok. Ah, claro. Y para completar este romance, porque este romance o todos los romances tienen que cerrar o oficializar de manera así, entre comillas, con la bachata respectiva. Ellos bailaron su bachata. Aunque el Augusto mismo dice que le falta un poquito de aceite y que prometen moverse más para la próxima. Bueno, sí, bueno, sí, yo no quería decirlo, pero bueno, sí, amigo, Augusto, sí. Y resulta que Fernanda ahora es amigui, 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 en TikTok del ex de Nicole. Que hasta ahora no sé cómo se llama, yo sé que está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está el nombre. Bueno, él empezó a grabar su para ti. Dijo que iba a grabar algunos de los videos que le salían primero. Y justo le salió el del Fernanda y todo el mundo se dio cuenta de que ahí decía amiguis forever and ever. Amiguis por siempre, amiguis tú y yo, amiguis en el dolor. Y ya se viene, ya se vienen las cosas de Fernanda, ya se viene el chilecillo, ya se viene el rol Contreras con su gira. Ya se viene el curo que el fraga, ay no, Dios mío, yo tengo que... Que se le declaró el fraga. Y también la sección privada. Así que no te muevas porque esta vez prometo, prometo que viene la segunda parte ya mismo. Lo prometo. O sea, no va a pasar, no va a pasar mucho tiempo. De verdad, quédate ahí. Y mientras tanto, puedes ir a seguirme al chismesumo de Instagram. Vaya, 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 vaya. Ya vuelvo.